Son las 2 y 48 y vamos a ver qué está pasando en todo nuestro país. Empezamos con Cusco, ahí se encuentra Gabriel Vela. Muchas gracias. En imponente ceremonia inca realizada por primera vez en la ciudadela de Machu Picchu, se presentó las fiestas de Cusco e Inti Raimi 2017. Con la participación de distintas autoridades, turistas nacionales y extranjeros, la ceremonia se realizó en la parte más alta de la maravilla del mundo, conocida como la Casa del Guardián, donde el inca, interpretado por el actor David Anca, en un breve ritual de ofrenda a la Pachamama, dio inicio oficialmente a las celebraciones de Cusco a celebrarse en el mes de junio. Desde Cusco, Gabriel Vela, esto está pasando. Nos vamos hasta Pasco. ¿Qué está pasando por allá? William Mauricio nos cuenta. Muchísimas gracias. En la carretera central Pascoro y a altura de la comunidad de Shelby, kilómetro 104 más 300, se produjo un accidente de tránsito. Cuatro unidades móviles colisionaron, entre ellos dos vehículos pesados y dos camionetas. A consecuencia de ello, seis personas resultaron heridos. Entre ellos se encuentran un francés y dos argentinos. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, serenos y bomberos, quienes realizaron las dirigencias derivando los heridos a una clínica local. Según las primeras informaciones, las causas serían, pues, exceso de velocidad, el cual se determinará con la inspección técnica policial. Por unos momentos, la carretera central se vio perjudicada. En Pasco, esto está pasando. Y por otro lado, ¿qué está pasando en Tumbes? John Seclein nos informa. Gracias. Dos fallecidos de dengue hemorrágico y uno por confirmar. Es el resultado que ha dejado hasta el momento el incremento de esta enfermedad en la región de Tumbes. La víctima, por confirmar, sería Rosita Santiago Chinchay, de 23 años, quien llegó hasta el Hospital Regional de Tumbes arrojando sangre por la boca, muriendo a los tres días. Hasta el momento, en la región, son 300 los casos probables de dengue y 48 los confirmados. Por ello, la Dirección Regional de Salud ha iniciado las fumigaciones en la provincia de Sarumilla, de donde son los tres fallecidos. En Tumbes, eso está pasando. ¿Y qué está pasando en Apurímac? A la INGO hoy nos informa. Al ritmo de danzas y baile típico de la zona, la región de Apurímac viene festejando su 144 aniversario. Apurímac, cuyo significado es el Dios que habla, está situada en la sierra sur del país. Con siete provincias, Apurímac tiene encantadores y majestuosos paisajes. Además, esta región es conocida por su gran variedad y riqueza cultural. Y el movimiento económico se basa en la agricultura, ganadería y también en la minería. Por estas razones, cada 28 de abril, en Apurímac, hay siempre un motivo por qué celebrar. ¡En Apurímac, esto está pasando! ¡Gracias a todos nuestros co-responsales y al volver imitadores de Zion y Lennox! ¡Ponen a bailar!